Primero uncieron la yunta y pegaron la carreta Fueron a traernos paz, muy dura estaba la seca Las vacas en el corral bramaban y daban tristeza Era Ezequiel coronado y su hijo de quince años Encillaron los caballos, iba el muchacho montado También llevaba pistola y treinta, treinta plateado Cuando estaba ancha buscando Ezequiel le dijo a su hijo Tú ya eres un hombrecito Escucha lo que te digo Por mi culpa no has ido al pueblo Ahí están mis enemigos Todo empezó en la cantina Era un día siete de mayo Tú y tu mamá me esperaban Afuera con los caballos Yo entré a cobrar un dinero Por la venta de un caballo Ramón estaba sentado Tomando con sus hermanos Aquí has venido ese bien Que lo que me estás cobrando Yo a ti no te debo nada Ahorita te vas largando Se acabaron las palabras Yo maté a Ramón y a Celso Cuando salí para calle Tu madre ya había muerto Tenía un balazo en la frente Y yo lloro cuando me acuerdo Por si algún día a mí me matan Puedes irte para bravo No digas quién fue tu padre Para que vivas tranquilo Ahí viven los Cantú Ellos son mis enemigos Lluces son mis enemigos En mi vida En mi vida En mi vida En mi vida La relusa En mi vida Y te abrado